Gloria a Dios, suelta el aplauso a Jesús Ahí está bien, Gloria a Dios Aunque intento huir de ti No puedo Y cuando me sientas solo Tengo miedo Si me escondo entre la gente Tú me encuentras Es por eso que he salido Unido hijo esta Quieres duelo De mi cuerpo De mi vida y mis adentros Sabes todo lo que pienso Lo que anhelo y lo que siento Y aunque a veces no lo acepto Vives en mis pensamientos Corres por todas mis penas Calmas tú todas mis penas Y por más que yo lo intenté Sin unido Vives en mis penas Y hermano En nombre de Cristo Jesús Te dijo una cosa Que tú te escondas debajo de las piedras Donde tú te le quieras esconder Cuando es que se llama con su mano Y te dice ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Hay para donde te hagas, hermano Cuando el Señor te hace llamado Atiéntelo ¿Qué es eso? Eres dueño de mi cuerpo, de mi vida y mis adentros Sabes todo lo que pienso, lo que adentro y lo que siento Y aunque a veces me lo acepto, vives en mis pensamientos Con el suelo todas mis penas, ganas tú todas mis penas Y por más que yo lo intenté, necesito diluir de ti Señor Señor, Señor ¡Dale un aplauso a mis establecimientos que se escondieron!